hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un vídeo de among us hoy os traigo una partida de impostora canelita en rama pero os quiero recordar que los directos los estoy haciendo en la otra plataforma la que no puedo nombrar allí os dejo el enlace en la descripción y os traeré a youtube las mejores partidas perfecto nery no 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, esperen. Él le puede descartar a Leal y a Papitas, ¿no? Sí, sí. Pero de las dos... Leal y a Papitas, ¿no? Papitas, ¿no? Monti y Cachi está marchando. De las dos kilómetros. Ajá, me van a dar. Yo descarto a L y acaba la partida. Solo digo que soy muy desconcentrado porque... Copi habla, copi habla. Hablo yo, hablo yo. Ajá, 32 segundos. Bueno, hoy estaba en O2, subí, me encontré a Deif, arreglamos de electricidad. Él abrió puertas y acaba de reportar Nelly. Esa fue mi ubicación. L, no puede limpiar a nadie porque el culo andaba para matar a dos, un solo impulso. No, no, pero... No, pero ellos... Yo y Jujo ahorita estamos en específico en el escujo. Aunque, espera. No, yo... Mire, yo literalmente estaba muy distraído porque... Estaba distraído porque... Si está hablando uno, no hable otro en el otro. No entendemos nada. No, uno por uno. Lo que yo iba a decir es que... Chicos, cuidado con L que está limpiando a muchos y pudo haber sido... No, L no creo que sea, ¿eh? Ya, el patutas y yo entramos juntos y Jujo apareció. No, esto no tengo que dejar encendido. ¿Por qué arreglar la iluminación tan rápido? No lo ilumines tan rápido. ¿Ahora qué? Ahora no tenemos cooldown, claro. ¿Qué haces, L? ¿Qué haces, L? No, Nery se va a caer. Vaya lagazo. Aquí están dos. Nery se cayó. Vale. Vale. Ok, Lima muerto en Armería. Lo acabo de ver desde Vitales. Y Baimón, digo, Neryx se le salió la partida en electricidad. ¿Ve cómo es desaparecida de Admin? Tengo, tengo info. Que cuando se fue Neryx no bajó la barra, entonces creo que era un impostor. Yo por eso no me voy a basar en nada. No, yo tampoco. Cuatro veces seguidas. La vez pasada hicimos eso y no funcionó, quedado. ¿Tienes alguna otra información, Jujo? No, no, solo hay impostor, si lo creen. ¿Tienes alguna otra información? Miren, el cuerpo estaba en Armería. Veía uno abriendo puerta de dos. ¿Quién era ese? No, yo no. Puerta de dos. Puerta de dos de la baja. Soy yo, soy yo, soy yo. Sí, 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 soy yo. Pero entonces fue reciente porque yo salí. ¿Qué hiciste en O2? De arriba haciendo datos. Yo salí de comunicaciones haciendo upload. A ver. Ya va, un momento. Hiciste upload, pero después fuiste a recoger datos en electricidad. No, yo no fui a recoger datos en electricidad. Acabo de decir eso. No, en comunicaciones. Dije. Bueno, escucha. De primera ronda, estábamos Leal, estaba Papitas, estaba Yui y estaba yo. Disculpe, pero es que estoy super dice. Además, Jujo apareció en entrar. Fuimos Leal, Papitas y yo. Después entra Yui, pero de igual manera Jujo no sé por dónde entró para mí, que entró por la alcantarilla de abajo. Y si me estás diciendo que en esta ronda no tiene cuartada, yo lo voto. De toque. ¿Qué, qué, 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 qué. Está muy distraído. No nos sirve un tripulante distraído. Ya va, un momento, pero tampoco nos vamos a matar aquí. Dave, ¿qué hiciste en esta ronda? Yo no soy. Sí, me merezco que me voten. Estoy distraído. Dave, ¿qué te hiciste en esta ronda? Me rela- Fui a Medicina y ahorita estoy en Especímenes Bueno, tenemos luz, podemos sacar a dos Yo voté a Jujo Vale Yo voté a Jujo Vale, vale Si no es Jujo, pues ya GG Si apagan luz, L, tú quédate botón Y yo, Leal, voy a ir solo a luz El que vaya a luz, lo voy a botar Ok Vale Gracias Podemos confirmar de que Jujo era uno No, lo sé No, 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 tenemos que pensar esto bien Mira, les voy a decir algo rápido Yo rapidito L no ha dicho nada Yo tampoco Desde las otras rondas para que no nos mataran L y yo nos hicimos escáneres en la ronda 1 Pero yo también lo sabía No, yo no lo voy a tratar A ti yo no te voy a hacer escáneres Yo te estoy separada Claro, escucha Pero yo lo sabía porque yo os vi Y si yo fuera killer hubiese ido a por vosotros O no Vale Y siendo tres tripulantes Y si no lo saben los killer Mejor Porque ahora van a ir a por vosotros No importa Escucha, eso se soluciona muy fácil Porque si Leal y yo no somos Y tú estuviste con nosotros Si sacamos ya uno Sacamos a Dave o Hopi Tenemos garantizado Sí A ver a quién votamos Bueno Yo a quién digáis Dave, en la ronda pasada Cuando se reportó el cuerpo Donde estaba parado Hay el micro L, por favor Sí, repite No, me voy a traducir ¿Dónde estabas parado Cuando se reportó la ronda pasada? En especímenes Había terminado de hacer el simondice ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hiciste antes? Antes En medicina ¿Y antes de medicina? La tarjetita Y después de reportar Salí de oficina No, no, no Antes de irme Mira Salí de oficina Ya Hice la tarjeta en oficina Fui a medicina Hice mis misiones de medicina Y ahí bajé a especímenes Hice simondice Y reportaron Ya, eso Sexta ronda Para mí fue muy larga Como para que veas esto Tampoco O sea A los que yo Ya de ahí Y en última instancia Hoppy Y Yo voy a confiar en el de él Yo sé que me No, yo no tengo sospechosos La verdad No sé Información de nadie Si me votaron a mí Qué malos tribulantes son Y Gigi Páralo Bueno Ahorita votamos a Hoppy No te preocupes A ver Soy Hoppy Mateo medio lobby Luis se sacó una Si es Lui Se sacó una partida bestial Si es L Si es L Si no ganamos tú y yo Podemos ganar L No te me pierdas No lo sé No lo sé Me está dejando flipando la partida No estoy haciendo nada O sea No Yo me voy con estos dos Estos dos Yo sé que son Tripus No Se paréis No se paréis L Se han separado Madre mía Me quedo con L Se tienen que separar un poquito Mataron en armería Lo vi Mataron en armería Lo vi Lo vi Lo vi de la administración Lo acabas de matar a un lado Ay no ¿Qué? What the fuck Me apareció Ok A ver A ver Dime Vi en armería Cómo lo mataban de la administración Estaban las tres personas Vi el parpadeo Yo Yo fui a arreglar la luz ¿Vale? Yo estaba con ellos Los vi junticos De hecho me quedé con L cuando se separaron Si yo fuera a Killer Hubiese matado a L en ese momento Y cuando los vi junticos Me fui yo a arreglar la luz Porque a mí no me ibas a matar Hopi Yo estaba en administración Habían tres personas ahí En armería Y una de esas tres personas Le cortó el cuello a L Dime ¿Por qué estás en admin Y no haciendo tareas? Porque terminé todas mis tareas Hace tiempo ¿Seguro? Yo hice roce tareas Yo hice roce tareas Sí Tú A ti cuánto te quedan A mí me quedan Lo que pasa es que No me iba a separar de vosotros Porque no ganábamos por tareas O sea Yo no sé cómo es Hopi Y eso estará tan rápido Yo hago unas tareas así Bastante Mira yo la verdad Votaría por Hopi La verdad Puedes votarme A ver Leal Yo sé que tú no eres ¿Vale? Y evidentemente Yo estoy encendiendo la luz Así que yo sé que es Hopi En la electricidad No había nadie Más bien Habían tres en armería ¿Para qué yo voy a mentir De administración Diciendo que habían tres en armería? Mira No sé si Si Yui se metió o no Pero me lo mataron en la puerta O sea que Yui A lo mejor ni siquiera Tuvo que haber entrado Y no tuvo que haber aparecido su cabeza No es que sí ha aparecido su cabeza Ahí Se apareció Apareció hasta el parpadeo y todo Yo ya voté a Hopi Si la cagué ni modo Bueno ya me votaron Yo voto a Yui No Leal Tranquilo que ganamos Ganamos Ya me la está colando Yui Eric No te me desconectes Chicos Chicos En verdad la ganasteis vosotros Porque yo no hice nada No hice nada Como habéis visto No tuve que hacer prácticamente nada Los tripulantes Hicieron el trabajo sucio Por mí Yo simplemente intenté ganarme la confianza De Leal Y de L No haciendo nada Porque la verdad Yo pensaba que estaba perdida la partida Fueron ellos los que Me dieron la oportunidad De ganarla Con esa última kill con luz apagada Y diciendo que yo me había ido A arreglar las luces Conseguí que Que al final Pues echaran a un inocente Y así ganar la partida ¡Gracias! ¡Gracias!